Me imagino que mucho más contento ahora con el gol, más tranquilo también, te lleva mucho la confianza. Sí, sí, es importante para devolver un poco la confianza al técnico de lo que confía en uno. La verdad que, como venía hablando, tal vez no fueron los mejores los partidos, el rendimiento futbolístico, pero bueno, hoy pude hacer un partido más completo de lo que venía siendo. Hace mucho que no le podías pegar así, ¿no? Encima del entraste de primera, me imagino que habría sido un lindo momento. Sí, en el primer tiempo tuve una parecida, que la sacó el arquero, que le picó antes, sacó parecida. El otro día también tuve un par de jugadas en Brom para hacer un gol, pero bueno, son momentos, son partidos, a veces entra, a veces no, pero bueno, hoy contento porque se dio. Más allá de la victoria, ¿el equipo se termina siendo conforme con el rendimiento a nivel futbolístico? Yo creo que hoy se ganó. No sé si se jugó bien como en otros partidos que tal vez perdimos, pero la gente lo único que le importa y a nosotros a esta altura de campeonato también es ganar. Sabemos que ya no nos sirve empatar el otro día. Hoy yo creo que el punto del otro día sirve porque hoy ganamos, pero la gente quiere ganar y nosotros también necesitamos ganar para descontar puntos. Sabemos que no defendemos nosotros, así que lo único que sirve es sumar a tres. ¿La diferencia hoy fue la efectividad? Sí, creo que tuvimos cuatro o cinco oportunidades y convertimos dos, que tal vez en otro momento no convertíamos. convertíamos una y terminábamos empatando, sufriéndolo sobre el final, así que estoy contento por el triunfo y por el que el equipo hizo lo ganar. Mati, se habló mucho en la semana que el punto se acaba de la droguera, que ha sido dos puntos perdidos. Ahora haber ganado un casa, ¿qué es lo que ha sacado de la juguera? Yo en lo personal dije que si hoy ganamos el punto servía, pero bueno, sabemos lo exigente que la gente huracán y quiere ganar siempre y nosotros también sabemos que tenemos que ganar siempre porque no nos queda perder el punto en el camino si queremos aspirar al taller puesto. Pero bueno, no todas las canchas son fáciles, no todos los rivales son fáciles, hoy creo que el Bocumio es un digno rival y hoy se pudo ganar con tranquilidad. ¿Van encontrando ese bien al nivel que están buscando? ¿Tres partidos sin perder? ¿Vos a salir en casa? Sí, sí, pero bueno, hay que seguir retificando ahora el sábado con la final de la mano. Para, si queremos llegar a hacer la apuesta, hay que ir ganando los partidos que queremos.